Un placer, es que es una maravilla poder recorrer estas aguas y hacerlo de esta forma. De este lugar estuvieron extrayendo bloques desde la octava dinastía hasta la época grecorromana. No os hacéis a la idea de la magnitud de la cantidad de simbología grabada, tallada. Bienvenidos al norte de África, nos encontramos una vez más en tierras egipcias. El año pasado estuve grabando en la ciudad de los muertos, este cementerio habitado de la ciudad del Cairo. En esta ocasión hemos volado hasta el Cairo y a su vez hasta la ciudad de Aswan, donde nos encontramos en estos momentos, en el sur del país. Nos encontramos en la ribera del gran y mítico río Nilo, uno de los más grandes, de los más largos de todo el mundo, que fluye, que discurre hasta el norte de África, dirección hacia el norte de África. Este fértil Nilo, junto a sus famosas crecidas, dio pie a la gran civilización egipcia. Por eso a lo largo de este río, eso sí, cerca de Cairo, podemos encontrar las pirámides de Giza, podemos encontrar la gran esfinge, y en el gran recorrido, ahora os explico cómo lo vamos a hacer, pero en el gran recorrido que vamos a hacer durante los próximos cuatro días, vamos a encontrar también yacimientos arqueológicos del Antiguo Egipto, desconocidos, casi perdidos, no visitados. Están localizados en el mapa, pero nunca son visitados por el público común, porque están fuera de toda ruta turística y solo se puede llegar por el río. Y bueno, como digo, esta travesía, travesía fluvial, la vamos a comenzar en la ciudad de Aswan. Aquí ha ocurrido días atrás algo muy particular, algo muy curioso y peligroso a su vez. Aquí llueve muy pocas veces al año, pero justo unos días antes de que viniéramos, ha habido unas lluvias torrenciales, unas tormentas tremendas, y aquí viene lo peligroso sobre todo, ha hecho a todos los escorpiones y serpientes emerger de sus nidos por el desierto y alrededores de la ciudad y empezar a meterse en las casas de la ciudad, de los poblados contiguos a la propia ciudad, buscando refugio. De hecho, ha habido varios muertos y cientos de heridos, entonces, en mitad de esta plaga de escorpiones venenosos e inmortales, comenzamos nuestra travesía. Siempre problemas y problemas que envuelven de un aura especial a cada travesía. De hecho, esta la comienzo con una infección en ambos ojos, comenzó en este, me la he pasado hacia este. Me estoy curando con antibióticos, pero tengo la vista bastante jodida y por eso llevo también gafas de sol, aparte, obviamente, de que hace sol. Pero bueno, dificultades que no van a hacer que tengamos que parar esta travesía con todo, pero continuamos. Lo último antes de entrar ya con todo, con esta travesía. Tenemos aquí, junto a la ciudad de Aswan, la conocida como presa de Aswan, la misma que forma el lago Nasser. Y esto lo cuento porque esta presa tiene una consecuencia muy clara en el propio río. Como digo, el río, con sus grandes crecidas y venidas abajo todos los años según las temporadas, hacía súper fértiles las zonas cercanas. Podía crecer kilómetros. Esto, como digo, dio pie a las antiguas civilizaciones, a las civilizaciones más antiguas del mundo. Pero lo que ocurre es que con esta presa, el río ya no tiene crecidas y venidas abajo. Ya se mantiene fijo en su caudal durante todo el año. No varía según las temporadas. Esto, obviamente, repercute en que estas tierras contiguas al propio río son mucho menos fértiles. Para conseguir los cultivos similares, pues tienen que utilizar todo tipo de pesticidas, de químicos. Así que, sin duda, que es una construcción, como mínimo, polémica. Y ahora bien, tenemos una ruta, ya sí que sí, de río, desde esta ciudad de Aswan, cuatro días, como digo, hasta llegar a los míticos templos de la ciudad de Luxor. Pero lo vamos a hacer de una forma muy especial. Zapa. Un gusto. Va a ser la primera travesía fluvial que hacemos de esta forma y seguramente no la última. Vamos a ir, ¿verdad?, con tablas de pádel. Son tablas hinchables que podemos transportarlas hasta aquí. Las hinchamos y nos sirven para trasladarnos durante varios días, acompañados de las falucas, donde dormiremos, comeremos y nos darán toda la intendencia que necesitamos para bajar. El río es tranquilo, es un río de aguas calmas. Y no tiene mayor peligro, sino simplemente el descenderlos y bajarlo y, bueno, saborear poco a poco lo que es el río Nilo. Tú, de hecho, has descendido ya con estas tablas varios ríos en África, el Gambia, por ejemplo, y también está este trayecto, esta parte del río Nilo. Así que, por esto yo sé que vamos a encontrar yacimientos en la travesía del Antiguo Egipto, muy poco visitados, muy poco conocidos. Algunas personas pueden hacer también este recorrido, esta travesía, con unos cruceros que mulan como los antiguos barcos coloniales. Son turísticos y van recorriendo también poco a poco el río, pero obviamente no creo ni que se pueda descender. No es para hacer vida desde el propio crucero y, bueno, como mucho, disfrutar de las vistas. En este caso nosotros, como bien dice Zappa, vamos a ir con las falucas. Estas zonas de Egipto son conocidas como Nubia, las tierras de Nubia. Y la población que aquí vive, notaréis en su tez, en su piel, que es más oscura. Esto es porque se trata de los Nubios, un pueblo que en costumbre se ha sido bastante absorbido por los árabes musulmanes que habitan en todo el norte de África, digamos, respecto a la gastronomía, a la vestimenta, pero que todavía mantienen algunas diferencias que vamos a ir viviendo con ellos. Las falucas son sus embarcaciones míticas y tradicionales, así que vamos a ir con las tablas de pádel, cuatro, en este caso, acompañadas por dos falucas Nubias. Y básicamente son cuatro porque nos acompañan también. Tenemos por aquí a Raba, tenemos por aquí a Toni. Así que nos queda una buena travesía. Luis en la cámara y la su guitarra ahí. ¡Gracias! 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 por el Nilo. Ha sido emocionante, ha sido muy bonito, de verdad que es un placer. Es que es una maravilla poder recorrer estas aguas y hacerlo de esta forma. Hemos parado aquí en la orilla del río, en una playita donde vamos a dormir. Se duermen en las mismas falucas. Así que nada, prepararemos una cenita y a descansar, que la verdad que tengo el cuerpo trotado. Hemos recorrido unos cuantos kilómetros, parece que no, pero se va avanzando a buen ritmo. Y quería, antes de irme a dormir, hablaros un poquito más sobre este río, el río Nilo, uno de los más famosos del mundo. Por eso muchos de vosotros ya conoceréis esta información, más o menos, pero bueno. Este río, si regresamos hacia sus afluentes más lejanos, comienza en Tanzania, en el lago Victoria. Y es que antes de llegar a Egipto, este río Nilo ha pasado por selvas, desiertos, montañas, en países como Sudán, como Uganda. Estas mismas aguas por las que surcamos. Se podría decir que han tenido mucha vida. Y como decía, fuente de vida, fuente de prosperidad, no sólo en las antiguas civilizaciones, sino también en el actual Egipto. Yo para terminar diré que yo pensaba, yo había estudiado, de hecho siempre en el colegio, que el río Nilo era el más largo del mundo. Actualmente es el más largo de África, pero el segundo más largo del mundo. Hay bastantes incongruencias en libros, en enciclopedias, en internet respecto a la distancia del río Nilo. Imagino que será que dependiendo de dónde marques el inicio del río, será unas decenas de kilómetros más o menos, pero ronda los 6.700 kilómetros de longitud. Una maldita barbaridad. El tema es que por lo que he podido investigar, una expedición de científicos en Amazonas consiguió descubrir otros tramos desconocidos, consiguió alargar por así decirlo el río Amazonas. Y sería de esta forma en torno a 100 kilómetros más largo que este río Nilo, convirtiendo así este mismo en el segundo más largo del mundo. Entonces vamos a comer una rica cena, al igual que rica ha sido la comida de hoy, y a descansar, que mañana viene otro día, igual de movidito que el de hoy. ¡Gracias! 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 Con un bonito amanecer aquí mismo en estas falucas, comenzamos la jornada. Y hemos emprendido una ruta por poblados nubios, poblados de gente nubia, que viven también junto al propio río, como digo, con la prosperidad, que albergan estas tierras cercanas al agua del río Nilo. Zonas de palmerales, de hecho hay bombas de agua a tantos kilómetros por el río, de hecho las hemos ido viendo, que sacan agua hacia los poblados, y después en los poblados construyen canales de agua, entonces son tierras muy fértiles. Entonces ahora los palmerales tienen dos funciones, primero que son las zonas de las huertas, y después que son zonas muy agradables para descansar, para caminar, sin embargo en los poblados, en las zonas más desérticas, hace muchísimo calor, muchísimo calor, y eso que estamos por la mañana. De hecho quería hablaros de los protagonistas de este vídeo, los habitantes de estas tierras, la gente de Nubia, los nubios, son otra de estas poblaciones, o etnias minoritarias de los países árabes, que conviven con los propios árabes, como los bereberes en Marruecos, como los beduinos en Jordania, otras culturas que ya hemos conocido, y tenía ganas de conocer a esta. Son nativos de Sudán, de Sudán Norte, y también de Egipto, se les considera una de las primeras cunas de la civilización. Obviamente en forma de vida, en cultura, también en lenguaje, están bastante absorbidos, como suele pasar por el resto de la población árabe, también hablan el árabe, el de aquí de Egipto, pero ellos tienen su propio lenguaje, el nubio, hablan el lenguaje nubio. De hecho en todas estas tierras, hay yacimientos de civilizaciones muy antiguas, las primeras datan del 7000 a.C., yacimientos antiguos, incluso esta propia cultura nubia. Parte de los nubios, como ya explico, viven en Sudán, de hecho son bastante interesantes, ojalá conocerles algún día, porque ellos se escarifican en la cara. La parte de los nubios egipcios, viven justamente en el tramo que nosotros vamos a recorrer, como decía, desde Aswan hasta Luxor. Es muy interesante que según he podido descubrir, investigando este pueblo nubio, en el periodo medieval, se convirtieron al cristianismo. Y desde luego que no es una población pequeña, según he podido ir investigando, hablando con los propios nubios, con los que navegamos por el río, se cuentan en varios millones. No voy a decir una cifra exacta, porque no lo tienen del todo claro, cada uno lo redondea hacia una cifra diferente, pero me hablan de 5 millones, de 10 millones. Y me parece bonita e interesante, ya para terminar, la etimología de la palabra nubio. Según he podido investigar, también viene de nub, que significa oro en idioma egipcio. Y ahora bien, vamos a hacerles una pequeña entrevista, que nos cuenten ellos mismos, en sus propias carnes, un poco cómo es ser nubio. Qué significa ser nubio, justo antes de zarpar. Así que vamos allá. Yo soy Abdo, de la ciudad Iseamal-Qobonía, de la ciudad de Iseamal-Kobonía, soy Merekep Flucca, mi negra de la ciudad de Iseamal-Qobonía, de la ciudad de Iseamal-Qobonía. Haciendo él en mi 45 años, de la ciudad de Iseamal-Qobonía y lo me es de la ciudad de Iseamal-Qobonía. La vida tenemos una piscina muy buena y muy buena, también. Han hablan hablando de un mien de nubio, también yo iba a hablar de nubio y digo así de nubio. Ellos son nubios también, en relación con la trabajo de la comida, son biqueros duros de la tienda. Es difícil de estar viviendo algo que vive porque el trabajo se refiere a la tienda. y ahora no hay nada más de la vida, así que es difícil Yo era pequeña, y yo iba a la escuela y después de la escuela, yo iba a ir a la escuela y yo iba a la escuela, y yo iba a la escuela y yo iba a la escuela, y yo iba a la escuela y yo iba a la escuela y yo iba a la escuela A.Q. 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 Amén. 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 La navegación en ríos, en todo tipo de embarcaciones tipo pádel, kayak y demás, pues conlleva saber unos conocimientos sobre los movimientos, la mecánica del agua respecto a la corriente. Y en este caso, que estamos descendiendo el Nilo, es importante sobre todo conocer el tema de los vientos. Cómo pueden influir en nuestra navegación y la condición que nos puede llevar a tener una buena travesía, acortar tiempos y demás. La lectura del río es importante porque no solamente nos va a hacer llegar bien a los sitios y llegar seguros, sino que también tenemos que ir coordinados con las falucas porque van cerrando nuestro paso. Y en caso de que tuvieramos algún problema, pues nos podemos subir a las falucas y subirnos al barquito. Para leer los ríos, tienes que tener los conocimientos exactamente del río que vas a bajar, tener en cuenta el desnivel, tener en cuenta la calidad de las aguas, tener en cuenta las distancias entre orillas. Son varios factores los que hay que conjugar a la hora de tener una lectura precisa de lo que vas a hacer. Sobre todo, evitar cualquier tipo de sobresalto inesperado. La lectura de este río es muy sencilla realmente porque es un río de grado 1, es un río plano, con aguas en movimiento. Apenas se percibe lo que es la corriente porque probablemente tenga un kilómetro a la hora lo que es. Si estás parado sí que lo notas, pero es como si remaras en aguas planas realmente. Lo que tenemos que conocer en este río principalmente son los vientos. Los vientos generalmente o casi siempre suelen venir del norte, con lo cual tenemos los vientos en oposición respecto a la corriente que viene del sur hacia el norte. Esto puede que nos influya en la navegación y sobre todo tenemos que ir buscando las zonas donde hay vacíos de viento para poder remar con mayor velocidad y con menor oposición al viento. En el stand up paddle nosotros lo que tenemos es que formamos prácticamente una vela con nuestro cuerpo. Tema del brano. Elpayo de la Nación. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Continuamos y continuamos avanzando por el río y ya vamos en torno a 40 kilómetros navegados. Los últimos esta mañana en la propia faluca porque había muchísimo viento norte, viento en contra. Y de esta forma hemos llegado a la ciudad de Komombo. Y después de recorrer un poco sus mercados hemos entrado en el conocido también como templo de Komombo. Y era una parada que no nos podíamos saltar en esta travesía. Primero es que yo el año pasado estuve en Egipto pero lo único que vi de la cultura egipcia fueron las pirámides y la esfinge de Giza. Y hablé muy muy poquito de esta maravillosa, de esta increíble cultura, civilización de la antigüedad. Así que era algo que tenía pendiente pero además hay un motivo más. El templo de Komombo es conocido también como el templo de Sobek. Tiene otra parte que es de Horus pero centrémonos en la parte de Sobek. El antiguo dios Sobek era el dios con cabeza de cocodrilo. Representaban los cocodrilos y el propio Nilo. Espero que se me escuche bien por el viento. Con esto quiero ir a lo que muchos de vosotros, estoy seguro, os estaréis preguntando a estas alturas. ¿Cómo puede ser que estemos navegando de esta manera el Nilo incluso con algunas caídas en el agua y baños desde la orilla en el propio agua con los cocodrilos del Nilo? Había cocodrilos enormes tanto como para asignarle un propio dios al cocodrilo en la antigüedad. Pero hoy en día ya casi no hay, por el río ya casi no hay. Están en el lago Nasser, es decir al otro lado de la presa de Aswan y también en el alto Nilo. Es decir mucho antes de llegar a Egipto, en los países de más abajo. A estas alturas solo hay algunos cocodrilos que tristemente en Aswan los nubios los utilizan como animales de compañía, una especie de mascotas. Los tienen como en jaulas, en algunas casas y después también son disecados. Disecados eso sí, con las mismas técnicas que se utilizaban en la antigüedad. Este gran templo fue construido por la dinastía tolemaica entre el 180 a.C. y el 40 y pico, 50, más o menos antes de Cristo también. Es decir, tienen más de 2000 años y sus grabados como habéis visto, sus pinturas incluso en algunas zonas, con el tiempo que ha pasado, siguen siendo increíbles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuando por el río llegamos hasta un importante lugar del antiguo Egipto. Estamos en Jebel el Sil Sila, que fue convertido en una cantera por su arenisca de primera calidad. De este lugar estuvieron extrayendo bloques desde la octava dinastía hasta la época grecorromana. Bloques que eran utilizados en templos de la antigua civilización egipcia. La verdad es que no sé ni cómo comenzar en estos momentos. Ha sido uno de los viajes por sensaciones, por experiencias vividas, por la calma que sentíamos a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. De verdad, una de las aventuras que más he disfrutado. Ahora mismo no hace falta ni que explique dónde estoy. Estoy en las gigantescas pirámides de Giza, mismamente en el Cairo, la capital del país. Una vez terminada esta gran travesía por el río Nilo, recorriendo, navegando decenas de kilómetros desde Aswan hasta casi casi Edfu. Donde agarramos un transporte terrestre hasta Luxor. La luna llena que nos pilló justo en estos días de travesía fluvial. No tengo palabras, de verdad que nos hacéis a la idea de lo que era vivir eso, la energía en esas noches. También por la dieta, esa comida nubia que disfrutamos tanto todos estos días. Mezlada después con comida más egipcia, cuanto más nos acercamos hacia Luxor. De verdad que a mí comer sabéis que me encanta y en este viaje lo he disfrutado muchísimo. Mi infección de los ojos que entorpecí un poco en el camino, lo sigo teniendo un poco dañados, pero ya casi bien. Incluso sin haber tenido dron, porque en este país está terminantemente prohibido. Hablamos incluso de penas de cárcel severas, entonces no me la he querido jugar. Pero ya imaginaos lo que hubiera sido poder filmar esta travesía también con dron desde el aire. Aunque por suerte nada más llegar a Luxor entrábamos, ascendíamos con este globo aerostático, madre mía. Fijaos que no lo había hecho nunca en mi vida y lo disfruté muchísimo. Esas vistas eran muy, muy, muy bellas y de esa forma estábamos ya en Luxor. Donde íbamos a tener contacto ya de lleno con la antigua civilización egipcia. Después de haber pasado por el templo de Komombo, también por la cantera justo al lado del río, llegábamos ya a los grandes templos de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo voy a hacer unas pequeñas anotaciones sobre estos templos y su historia, porque de verdad, si queréis conocerlos tenéis que venir. No os hacéis a la idea de la magnitud, de la cantidad de simbología grabada, tallada, historia que cuentan esas paredes. Hay muchísima historia y me llevaría horas y horas a hablar de cada uno de esos templos, ya que visitamos cuatro en ese día. Pero vamos a centrarnos en los puntos más importantes. Y uno de ellos es algo que es importante, tanto para este vídeo como para el siguiente vídeo. Ya sabréis por qué. Y es que la mayoría de ciudades, y sobre todo, todos o casi todos los templos a los dioses egipcios, están en el lado oriental del río Nilo. En el occidental hay mucha menos vida y no hay ningún templo. Por ejemplo, estaba en el occidental la cantera, el pequeño templo de la cantera. Pero eso, era una cantera de donde se extraían los bloques para los templos del otro lado del río. Tanto como Ombo, como Abu Simbel, que está más lejos, como Luxor, como las pirámides, está todo en el lado de los vivos. Antes la ciudad de Luxor tenía otro nombre, ese es un nombre árabe. Y es que cuando los árabes llegaron, pensaron que los templos eran palacios. Alcácer es palacio en árabe. Sin embargo, Luxor es el plural. Es por esto que Luxor significa la tierra de los palacios. Y normal, porque está eso lleno de templos. Una de las culturas o antiguas civilizaciones más increíbles, más interesantes, más misteriosas. Porque la gran pregunta, ¿cómo pudieron llegar a hacer todo esto? Es algo que muchísima gente todavía no se explica. Y es que no hay ninguna explicación. Hay indicios, hay teorías, pero de verdad que no hay explicación. Esto a mí me parece increíble. Después de disfrutar con este valle de los reyes, aunque también en ese valle, es la zona de los valles en verdad. Porque también está el valle de las reinas, de los trabajadores, de estos faraones. Incluso hay valles de artesanos y de otros oficios. Esa zona de los valles, de los templos de Luxor, de los varios templos de Luxor. Y pillamos ayer por la noche un tren que llegó tardísimo. Acabamos de llegar al Cairo. Han sido muchísimas horas para llegar hasta aquí. Pero bueno, cantidad de transportes, de coches, falucas, tablas de padel, tren, taxis. Hemos pillado de todo en este vídeo, madre mía. Vale, se me olvidaba. Ya para terminar, ahora sí que sí, el tema de la Polaroid. Me he comprado una Polaroid para comenzar con un pequeño proyecto dentro del propio proyecto de los vídeos y las expediciones. Voy a ir siempre con una Polaroid, sobre todo en las zonas tribales, en las zonas de etnias antiguas, para hacer varias fotos con la Polaroid. Uno para el líder de la tribu o para algún amigo que me haya echado yo en esa tribu y otra para llevarme yo también. Así que vais a ver estos momentos de la Polaroid y cómo reacciona la gente a estas fotos instantáneas. Sobre todo, pues eso, de zonas tribales, de zonas de vida más primitivas. Así que ahora sí que sí, me despido de todos porque ha sido un viaje de la hostia. Aunque seguimos para el siguiente. ¡Toma otro hostia! Y nos vemos en el siguiente vídeo que comenzábamos ahora mismo, yendo a las pirámides. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!